Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGULC, estamos aquí otra vez para continuar con el capítulo de Soma y vamos a hacerlo de una forma que he planteado de distinta, es decir, os la voy a explicar ahora mismo lo que quiero hacer es grabar esta parte que es una de las, pues, de momento más complicadas porque tiene enemigos que ponen los pelos de punta y a ver si conseguimos pasarla después de dejar de grabar el capítulo anterior me quedé dando vueltas un poquito en el juego y resulta que encontré la solución, ¿vale? voy a intentar pasármelo para que todos lo veáis mientras el juego carga y carga y carga y mientras explico esto voy a plantearos lo que había pensado tengo un amigo que quiere jugar y es un amigo que le gustan los juegos de miedo entonces puede ser divertido que juegue a esta parte justamente porque hay varios enemigos entonces, vale, ya he cargado, hay varios enemigos, entonces será bastante gracioso grabaré mi parte y entrelazaré o de no sé de qué forma grabaré para que podáis ver cómo lo hace él él no tiene ni idea, espero que no haya visto ningún vídeo de este juego y menos de esta parte en concreto ya hablaré con él por Whatsapp o por donde crea conveniente y le comentaré a ver cuándo tiene un hueco libre para pasarse por aquí y que lo conozcáis en persona dicho esto, él también hará conmigo alguna vez algún gameplay de FIFA algún gameplay de carrera de GTA disculpad si escucháis perros, es que tengo dos y están dando por saco cada vez que oyen la puerta y nada, vamos a continuar con esta parte espero que no me maten porque cuando me quedé después de grabar el bicho es un poco trolete y lo vais a ver ahora mismo da muy mal farío, la verdad pero bueno, vamos a ello tenemos que bajar estas escaleras estáis preparados o no estáis conmigo voy a mover un poquito la cámara para que se vea bien mi reacción frente a estos ruidos que escucháis, vale y a ver, a ver que ya no me acuerdo ni de jugar había visto una sombra detrás pero seguramente he sido yo haciendo algo, algún movimiento bueno, dicho esto vamos a ir con esto que siempre resulta más seguro fuera también he descubierto que cogiendo objetos y lanzando no, pensaba que había alguien ahí tú, maldito humo este volumétrico vale, como veis crea un punto de guardado este punto de guardado lo usaré para que mi amigo se pase esta parte vale, he cogido ya más o menos cuando ha sido vale no me apetece nada entrar ahí, la verdad no me apetece, pero hay que hacerlo así que apagamos linternas agachamos y escuchamos me vais a ver muy callado tengo que estar atento a ver por dónde viene así que después de una pequeñita interrupción vamos a continuar de momento no ha interferido en nada el hombre este lo que vamos a hacer es mover las cosas porque hace el ruido a ver si viene no sé dónde está exactamente y cuando empieza a correr lo hace bastante rápido así que hay que estar atentos a cualquier hay que ver por dónde va si viene por aquí pues para allá no sé qué son esas cosas realmente vale se aleja está ahí, ahí está ahí el router está ahí lo tenemos al alcance de nuestra mano así que vamos a por ello esta pequeña interrupción que hemos tenido pues era porque ha entrado mi padre bueno luego lo recordaré y no habrá aquí no ha pasado nada chicos vale, luego por allá benditos cascos envolventes me gusta, me gusta esto vale si no se gira creo que llegamos vale, ahí está vale pues aquí podemos jugar con él bastante bien vale, se va como veis hay bastante troll he escuchado el ruido y enseguida ha venido pero bueno ahora se va y más o menos lo tengo controlado entre comillas 87 segundos vale vale creo que hemos activado el reinicio del router y ahora hay que salir pitando de aquí vale vámonos todo lo rápido que podamos no quiero saber nada de este sitio como veis ya sabía la solución gracias a que estuve dando vueltas pero es que esto este ruido que ha sonado no es nuevo no sé que ha sonado ahora mismo ahora sí que me ha dejado un poco pati difuso disculpad por este nuevo parón resulta que ha entrado esta vez mi madre y he tenido que cortar que ha pasado que claro he dejado todo y le he tenido que decir amablemente que se saliera resulta que cerrar esa puerta y el bicho ha salido cosa que no sabía y como la pantalla estaba sola pues ha hecho eso ha venido por aquí simpáticamente y me ha matado y yo estaba ahí bueno cosas que pasan volveré a cortar esta parte para que no, no se haya perdido nada ¿sube escalera? ¿de verdad? no, me lo creo eso no lo subirá ¿no? voy a hacer esta parte lo siento son cosas que pasan cosas que cuando vives con tu familia pues tienen que pasar se lo había dicho ya se lo había comentado a ellos que no enteren cuando yo esté grabando pero bueno esta vez pues no se les ha ocurrido y ya está pedir disculpas por ello y nada vamos a continuar vale gracias Catherine no quiero entrar ahí nunca más ya hostia salta más saldo ahora vale creo que tengo que ir ahora para allá porque la anterior vez dije muy mala espina este túnel fui por allá más mala espina aún volví por aquí y por aquí me pedía que tenía que reiniciar el router vale de acuerdo pues reiniciemos el router y espero que no haya cambiado nada parece que todo sigue igual me parece bien eso los baños siguen a su rollo ascenso roto escalera que no iba a ningún lado y tenía que ir ¿a dónde tenía que ir yo? os podéis creer que ya no me acuerdo a ver a ver si en la habitación de la chica esta no sé por qué voy cojo no sé si es porque me ha pillado ¿qué hace el hincho? un cápsula de ra nada aquí había otro que vimos la otra vez no sé si estará por ahí dando vueltas él hostia va lento con esto bueno pues perdón vamos a ir a a donde estaba Katherine metida embutida como como omni tool allí en la máquina esa de allí del principio y a ver si conseguimos pues nada si averiguar qué está pasando porque ya no puedo meter la mano también no no en el capítulo anterior nos dijeron que eso bueno nos comentó el hombre que se sentía mejor y parece parece como si fuera una droga que se sentía mejor cuando tomaba eso entonces pues me alegro por él ¿no? que menos a ver acá al aire baños nada interesante hop 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 vale a ver vale esto estaba desconectado la otra vez y esto es temperatura 13 grados hombre está bastante fresquito y hay una presión bastante alta ¿no? mapa usted está aquí ok yo estoy ahí ajá claro está la sala grande y por aquí vamos a las habitaciones y aquí es donde estaba el bicho malo uff 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 black box beacon vale atrás personal no me dice absolutamente nada eh hola vale ¿y cómo ejecutamos? una pista ¿qué es? ¿cómo? ¿por qué ve todo este hombre mal? ¿no veis los números que parece que los ve como dobles? ¿estará mal el hombre o se encontrará a ver la rama no sé ¿será que está mal? ¿y que necesita más chute de esos del bicho ese? vamos a seguir va pues nada creo que nos toca ir por aquí no hay otra que yo recuerdo había dos caminos ¿no? uno para allá otro para allá ¿puede ser? ¿puede ser que está ahí? nope fallo técnico vale ¿puede estar aquí? vale creo que lo que susto me ha pegado a ver lo he hecho a las primeras no me lo creo ah vale está aquí el ordenador a ver espérate tengo que hacer algo seguro a ver tu silla fuera tengo que meterla aquí o algo no programa escaneos planificados tal 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 vale nada oh vale vale alguien podría saber un código de seguridad vale a ver con los datos que nos da dijo que ayudaría a entregar el arca neurógrafo descartamos espérate a ver son todos neurógrafos sujeto no te dicen lo que hacen no te dicen las notas vale dijo que ayudaría a entregar el arca descartamos se mató por la continuidad Strom Strom Mayer ha perdido el juicio y ha aumentado la seguridad proyecto arca en espera se mató por la continuidad si se mató por la continuidad puede que tenga el código vale grupo Z pero es que tampoco te dice quien es del grupo Z refugiado reparador ahora se trabaja para Strom Mayer a ver este perfecto perfecto vale un chinito vamos a hablar con el señor Wan usaremos el ordenador para no entendido vamos a ejecutar a ver que pasa ¿qué ha sucedido? ¿qué ha sucedido? no veo nada no hay nada no hay nada no hay necesidad de preocuparse no, no eso es una mentira estás mentira no te preocupes señor Wan no, no, no ¿por qué haces esto conmigo? te confío abortamos abortamos ¿qué narices he hecho? tocar las cosas antes de tiempo está simulando la mente de una persona fallecida y en un ordenador es es el futuro te está volviendo loco a ver pero no te he dicho que no hija mía a ver me llevo la tarjeta esta y a ver si aquí hay que hacer algo ah, creo que estaba de vueltas, ¿no? sí y aquí evidentemente no puedes meter no, aquí los coges vale vamos a hacer una cosa mmm este es que no hay el arca eh este es que no hay insertar el chip vale hay que insertar el chip sí o sí por lo que veo por lo tanto mmm vamos a ir por aquí a ver qué hay aquí eh vale escaneados espera a ver tendré que introducirlo en algún lado evidentemente vale no, no, no chip a ver es como un USB entornos de prueba podemos ah amigo mío vale no me deja hacer nada con estos transferencia en red nada vale hemos o sea la escala de una el archivo ya está en el chip vale playa vale vamos a hacer una cosa que creo que puede tener eh yo creo que ya lo vimos creo que puede tener futuro a ver vale esto es lo que borré anteriormente vamos a ir a las habitaciones y vamos a investigar sobre este tipo es posible que nos dé alguna pista de nos habrá abierto la puerta ¿no? era ¿quién era? el tipo o algo así a ver vale donde quieras vale he tenido una buena idea vamos a investigar sobre este tipo un poquito vale a ver por fin Akers ha accedido a evacuar Delta Goya Krier y yo nos hemos trasladado hoy a Z ¿a qué se ha dicho? ese carro está loco y me alegro de nada no parece que sea interesante junto a Alice y a Z a la vez a la vez ellos hacen sus scans juntos ¿A Alice Koster? podríamos intentar hacerle pensar que ella está ahí durante la simulación podría hacerle hablar no sé cómo que se ha dicho que se ha dicho ¿dónde lo único que ha dicho hay soportable o más? vale 7 de octubre Z Z a la vez perdido los papeles cerró todos los escáneres futuros para el predictor que al parecer Conrad quería participar en la continuidad y se frió en el asiento del piloto después del escaneado algo me dice que vamos a recibir nuevos códigos de seguridad ¿vale? este era el que tenía los códigos claro acabo de enterarme de que el equipo de estudio de Komorevi va a Delta a recoger a Akers ya lleva varios meses solo no me imagino que habría que habrá estado haciendo de acuerdo investiguemos un poquito en a ver vale 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 parece que tenemos dos fotos de los sitios a los que iba como hemos visto y es una simulación lo que están haciendo a la mente que está en un USB de un tipo llamado One aquí parece algo como edificios chinos o japoneses y esto realmente no sé lo que es porque las bar no lo sé no quiero decir algo porque seguro que me freís a a que soy inculto o algo a ver vale una foto muy emotiva con sus padres hemos visto todo por aquí a ver si esto tiene algo vale vale un castillo que no es que no pone nada un castillo de donde no lo sé chicos no lo sé y esto sí que parece Estados Unidos ¿no? pero esto no sé si es Europa o la verdad es que no lo sé algo aquí interesante no entonces nos vamos simulamos apagamos lo sé vale pues nos vamos creo que ha sido muy buena idea venir aquí lo raro es que no haya habido ningún susto todavía es un juego que consiste más en plataformeo o sea en puzzles descubrir que tienes que hacer los pasos que tienes que seguir y poco más hay el chip vale vamos allá a ver como se lo toma no ¿Tenemos que se quede? ¿Puedo mantenerlo vivo hasta que tengamos la cifra? Cuanto más que esté expuesto al modelo de computadora, lo más que esté enlazado. ¿Qué es lo que pasa con dejarlo despegar un poco? Lo llevaría a lo malo, así que mantenemos la cifra y la sufrimiento a un mínimo. Vale, pues... Vamos aquí. No hemos pillado el chip, creo, pero... Anda, un chip. ¿Y si los estudio por aquel? A ver, este... ¿Es el mismo chip o...? A ver, y si aquí descargo... Si pruebo a transferir... Transferencia negada. El chip ya está en el chip. El chip ya está en el chip. Datos dañados. Y esto no me deja. Vale, pues en teoría este chip es el bueno. ¿No? ¿O me estoy equivocando yo? Si me estoy equivocando lo vamos a dejar por aquí. Vamos a intentar simular otra vez. A ver... Si cargan los datos... Es que no me deja. Los entornos... Eh... Oh... ¿Qué hay más? ¿Dónde está el... Ah... ¡Datú! ¡Ajá! ¡Meo, mío! Vale. ¿Qué le gusta a este hombre? Eh... Por lo que hemos visto en las fotos... La sala de escáner no parece muy acogedora. Una playa podría ser bonita porque salen barcas. Por tanto... Vamos a... A ver... ¿Qué? ¿Qué? Estropa me dejó realmente un trabajo. El maldito. ¡Wow! ¡¿Qué diablos ha acabado?! ¿Dónde estamos? ¿Lle somos? ¡Esto es el arco! ¿Lo hemos hecho? No me dijeron que se iba a trabajar así. ¿Pero una cosa? ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas olvido la Theta cambiando el... Puede que funcione ¿Cómo lo sabe? ¿Cabaña de esquí? A ver, la cabaña de esquí Esto a mí no me parece un arca, sinceramente ¿Alas, dónde estamos? No te preocupes, estás seguro Pero necesito escucharme ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dime la nueva seguridad, Simon Es importante ¿Estás en el aire? ¿Estás en la casa? ¿Qué haces con ella? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer esto? Vamos, Simon, no te deshacen ahora ¿Vas a probar con los dos? Y si no, nos dejamos por aquí y ya busco yo la solución ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bien, hemos acabado el capítulo bien, chicos Hemos acabado el capítulo bien Es una pena Pero ya tenemos los códigos, chicos Ya tenemos los códigos Ya os digo, no sé si tiene varios finales Pero dan a elegir varias opciones en algunos momentos puntuales del juego Así que supongo que sí tendrá más finales Dicho esto y dadas las interrupciones Voy a dejarlo por aquí Me parece que ya tenemos Bueno, con interrupciones y todo 33 minutos grabados Y nada, chicos Lo dejamos por aquí Continuaremos el próximo día Dentro de dos días subiré Soma otra vez Y si consigo hacerlo de mi amigo A ver si se presta voluntario para este experimento divertido Lo haremos, ¿vale? Y a ver si podemos conseguir que grabe algún otro capítulo más Cuando vea que la cosa está bastante guay Dicho esto, un saludo Y hasta la próxima